El día 16 de julio, el personal policial de este Cantón Girón tuvo una alerta en el que indicaban que existían unas personas que se encontraban pegando cierto tipo de afiches que hacían elocuencia para que se promulgue el consumo de cierto tipo de hongos que a decir de personas conocedoras del sector que este tipo de hongos son o producen efectos alucinógenos en las personas y en el lugar pudimos intervenir un vehículo saíl de color blanco en el mismo que se encontraban movilizándose cinco ciudadanos al revisarles ellos pertenecían a la facultad de medicina de la Universidad Católica de Cuenca y se les realizó un registro correspondiente sin encontrarles dentro del vehículo o en su poder algún tipo de sustancia sujeta a fiscalización, algún tipo de objeto entonces realizamos un patrullaje por la vía del chorro entonces verificamos que evidentemente habían dos afiches que se encontraban pegados sobre una diferente señalética que se encuentra sobre la vía pública a raíz de esto pues estos ciudadanos aceptaron que habían sido ellos los que habían colocado ese tipo de afiches en ese momento procedieron a retirar esos afiches a un costado de donde supuestamente habían estado ellos pues se logró encontrar un estuche color negro se encontraron objetos que por lo general son utilizados para el consumo de algún tipo de sustancias en este caso de marihuana ya que se trataban de unas tres o cuatro pipas me parece que eran obviamente se presume que tal vez pudo haber sido de estos ciudadanos en el que tal vez lo estaban utilizando pues para el consumo de este tipo de sustancias la situación fue primero por parte de estos ciudadanos las disculpas ante todos los ciudadanos que pertenecen y que en ese momento se encontraban que son oriundos de la comunidad del chorro entonces por esta razón al no haber el daño al bien público pues no se podía proceder a la aprehensión de estos ciudadanos el vehículo en el que se movilizaban se encontraba autorizado para que ese día pueda circular de acuerdo a la restricción del último dígito de la placa entonces esas fueron las recomendaciones justamente posterior a este incidente aprovechamos para tener una conversación con los moradores del sector del chorro y pues se les indicó justamente esta situación es que en el caso de que se verifique o puedan ellos observar que personas están ingresando en propiedades que no sean públicas entonces obviamente realicen la alerta en la ECU-911 o acá a la jefatura de tránsito del Cantón Girón para nosotros verificar y obviamente ahí sí pues el procedimiento sucedería otro siempre y cuando ya se verifique a quien le pertenece esa propiedad si es que es una procedad pública o privada y según todos esos antecedentes pues proceder de acuerdo a lo que indica la normativa vigente se ha quedado aquí en la organización de este municipio vamos a un acercionar y que tú eres simplemente una segunda situación es una Beta de la escuela